Amigos de Noticel, qué fuerte la ventolera desde este fin de semana y continúa hoy y las ráfagas de viento están entre 30 a 35 millas por hora. Esto tiene muy deteriorada las condiciones del mar y todavía están en efecto las advertencias marítimas por lo menos hasta mañana martes en la tarde. Ya el miércoles el viento va a disminuir, de hecho va a cambiar de dirección, hoy está del noreste, ya para el miércoles se coloca del sur y del sureste. Esto a su vez va a traer un cambio también en términos de las temperaturas, así que hay un cambio total en el patrón del tiempo, pero hasta mañana vamos a estar con estas condiciones ventosas, mares que están muy peligrosos y corrientes marinas que todavía persisten a través de las costas del noroeste, del norte, del este y sureste de Puerto Rico. Desde el miércoles extraremos un patrón relativamente más seco, a pesar de que en el fin de semana y la semana entrante aumenta la humedad local con la llegada de vaguadas, igualmente de un patrón más húmedo en el tiempo. Así que estaremos pendientes a cómo va a cambiar entonces las condiciones del tiempo y del mar, al menos en el mar vamos a ver una mejoría a partir del miércoles. Para Noticel, esta es su meteoróloga Ada Monzón.